Hola, ¿qué tal? Soy Walter. En el video de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Voy a hablar sobre algunas cosas, algunos cambios que estoy haciendo en este año 2022 y de aquí para adelante a la hora de elegir inversiones y también de decidir a la hora que quiera vender algunas acciones que ya tengo en el portafolio. Y pienso que este video les va a ayudar mucho. Van a ver muchas pepitas de oro a la mejor información a la que ustedes nunca le ponen atención y vamos a hablar de la importancia que esto tiene. Y es que este video se me ocurrió hacerlo porque en los últimos meses a medida que he estado analizando acciones, usualmente lo que hago es elegir una ETF, las de Vanguard, que son las más famosas. Me meto en una ETF y miro lo que son el asset allocation, lo que la ETF tiene, las compañías en la que está invirtiendo esa ETF. Y estoy analizando las acciones y algo, una constante que miro, al menos con las compañías de dividendo, es que estas cosas que voy a mencionar están presentes allí en esas acciones que han tenido el mejor desempeño en los últimos 10, 5 años. Y creo que son cosas que al analizarlas nos pueden ayudar a sacar esas compañías que a lo mejor no lo vayan a hacer muy bien y elegir compañías que históricamente les ha ido bien y lo más seguro es que les continúe yendo bien en los siguientes 3, 5 años. Y la criteria con la que voy a comenzar es básicamente la misma. Negocios que tengan ganancias que crezcan por lo menos un poco, ventas que crezcan, cash flow que sea estable, que incremente, compañías que no sean cíclicas. Si se fijan en mi portafolio de dividendos, casi no tengo ninguna compañía que en sí sea compañía cíclica. Creo que la única quizás sería Qualcomm, pero Qualcomm no la miro como muy cíclica en lo que es el ciclo económico, sino su propio ciclo de su segmento de tecnología que el precio de esos chips pues pueda bajar en determinado tiempo. Pero en verdad a mí las compañías cíclicas como compañías industriales, si miran mi portafolio no tengo ninguna, compañías financieras no me llaman mucho la atención porque son compañías que cuando vienen los tiempos malos se pueden ver muy afectadas. Y pues a mí eso de hacerle timing al mercado pues es algo que es bien difícil hacerlo y simplemente prefiero elegir compañías que las pueda tener independientemente de lo que esté pasando con la economía. Pero el primer cambio que estoy haciendo y lo he comenzado a hacer en este año 2022, si van y miran las compras que he hecho, van a mirar esto en esas compañías. Y número uno, el dividendo. Y es que yo con el dividendo, sí me han gustado las compañías que pagan un dividendo alto por ese retorno de capital que te están dando cada tres meses, pues está original recibir ese dinero. Pero nunca me he enfocado únicamente en compañías que paguen dividendos altos, sino que siempre me ha gustado tener una combinación de las dos. Pero de aquí para adelante, en verdad el porcentaje de dividendo no le voy a poner mucha atención en lo que me quiero enfocar. Va a ser en el crecimiento que la compañía tiene de ese dividendo. Y para comenzar, si la compañía no está creciendo su dividendo por lo menos a un 5%, simplemente es una compañía que ni siquiera la voy a considerar. Idealmente voy a tratar de comenzar a analizar compañías que tengan por lo menos un 7% de incremento de dividendo. Idealmente 7.5 o arriba sería el mínimo para comenzar a mirarlas. Es que el dividendo al final del día es un reflejo de lo que es el negocio en el momento actual. Y quizás más importante, un reflejo de lo que el negocio va a hacer en los siguientes años. Y es que en la manera en la que la compañía decide cuánto va a pagar de dividendo, es que el equipo directivo propone cuánto va a ser lo que se va a pagar en el trimestre. Y luego la mesa de directores, que son básicamente los jefes o los que están supervisando al CEO y a todos los VPs. La mesa directiva es la que decide si sí o no se aprueba ese dividendo. Y aquí tengo que decir, en un mundo ideal, lo que la directiva tiene que mirar a la hora de aprobar esos dividendos, no es únicamente cómo el negocio le está yendo en ese momento, sino que ellos van mirando hacia adelante. 3, 5 años, cuáles son las perspectivas, el crecimiento de ganancias que se va a tener, que tanto se va a invertir. Y si ellos no miran que ese dividendo es sostenible o que a lo mejor el pagar ese dividendo o crecerlo tanto va a afectar lo que es el negocio en el futuro, simplemente no lo van a hacer y les van a decir al equipo directivo que se cambie el dividendo, que en vez de incrementarlo del porcentaje que quieren, incrementenlo un poco por esta y esta razón. Y si una compañía lo está incrementando a un porcentaje de 7, 8, 10%, arriba de 10%, esto básicamente nos está diciendo de que la mesa de directores mira muy buen futuro para el negocio en los siguientes años. Una excepción sería, digamos, si una compañía lo ha estado incrementando a 4.5% y tiene una evaluación súper barata. A lo mejor se le puede hacer un análisis, pero tiene que ser una oportunidad que sea súper buena para considerarla. Otra cosa es que si las compañías, y esto sería con las compañías que pagan dividendos, si no están recomprando sus acciones va a ser muy difícil que las vaya a considerar. ¿Qué es lo que pasa si la compañía no está recomprando sus acciones o por lo menos un poco? Es que de alguna manera estamos siendo diluidos, porque en la mayoría de los casos los presidentes, los CEOs de las compañías están recibiendo compensación en acciones y ahí lo van diluyendo un poquito a uno. Y si la compañía no recompra, aunque sea un poco, como que vamos perdiendo el ownership de lo que somos dueños nosotros. Se nos está yendo un poquito cada tres meses, cada año. Y la cosa es que cuando una compañía está recomprando sus acciones, al final del día, eso le ayuda a la compañía para que las ganancias por acción se vayan incrementando cada año. A medida de que las acciones van yendo hacia abajo el número, pues esto hace que a la compañía se le haga mucho más fácil incrementar el dividendo en los próximos años, porque mientras menos acciones hay, pues es menos dividendo que la compañía va a tener que pagar al final. Y lo mismo con las ganancias por acción. Así es que muy importante esa recompra de acciones. Número tres, quiero alejarme de compañías que no estén generando ganancias, o que no se mire a un futuro, a por lo menos dos años, de que vayan a tener ganancias netas. Y aquí me pueden decir, pero si en tu portafolio de crecimiento, el más especulativo, tienes un montón de compañías que no tienen ganancias, que están perdiendo dinero, y lo que tienen que recordar, y algo a tener muy en cuenta, es de que cuando estén siguiendo a otra persona, o que miren que una persona compra acciones que no ganan, que no tienen ganancias por acción, que son especulativas, tengan en cuenta de que ustedes nunca saben cómo esa persona está invirtiendo. Por ejemplo, yo en ese portafolio tengo ese montón de compañías que son especulativas, que no ganan dinero, pero si pongo todo en la mesa, todo el dinero que yo tengo invertido en la bolsa contando mi cuenta de retiro, que está en acciones, el portafolio de dividendos, y ese portafolio especulativo, esas compañías que no ganan, que no tienen ganancias por acción, creo que no llega ni al 5%, probablemente ande entre un 4 y un 4.5 del total, de toda la inversión que yo tengo, tengan eso en cuenta, y en verdad me quiero alejar de todas esas compañías que no tengan ganancias, tal vez si son compañías que se espera que en el siguiente año, en los siguientes dos años, o por lo menos tres años, ya vayan a tener ganancias por acción, que hayan esas expectativas, pues tienen que ser compañías que sus márgenes los estén mejorando, pero que por lo menos uno pueda decir, ok, a tener una estimación que uno pueda hacer, una idea, un plan que uno pueda tener, digamos decir, ok, si en este momento la compañía está generando tantas ventas, tiene estas ganancias, pero si están mejorando su gross margin, su operating margin, lo están mejorando un punto, medio punto, cada tres meses, ok, si hago un estimado para tres años, en tres años con la mejora de todos esos márgenes, van a generar esta cantidad de ganancias por acción, aunque tal vez al precio actual, todavía vaya a tener un P ratio de 45, 50, 60, pero si la compañía todavía se espera que esté creciendo a un 10, 12, 15%, de alguna manera tal vez podamos justificar de que en ese momento se llegue a pagar ese P ratio por la compañía, tener algo por lo menos en lo que uno pueda regresar y decir, esta compañía tiene este potencial, esto es lo que espero, tener una historia atrás de esa compañía, una meta, un plan, algo a lo que uno pueda regresar y decir, ok, esta compañía reportó esto en el último año, los números salieron iguales o mejor de lo que yo esperaba, salieron peores, a lo mejor debería de considerar venderla, debería de considerar quizás comprar más, porque sus números están mejorando mucho. Porque si, una compañía puede seguir creciendo y creciendo y creciendo, pero si la compañía nunca genera ganancias por acción, nunca va a regresar dinero a sus inversores. Y otra cosa, que también voy a tener mucho cuidado, y yo siempre, desde que comencé a invertir, esto es algo que siempre le he puesto atención, pero nunca he sido tan rigorista con esto, especialmente con esas compañías de crecimiento, y es la dilución, compañías que no recompran acciones, no pagan dividendos, y aparte, te estén diluyendo, y esto pasa especialmente con las compañías de crecimiento, donde el equipo directivo está alineado con la compañía, y mucha de la compensación que estos reciben, son acciones, o opciones para comprar acciones de la empresa, y pues la dilución, lo que hace, como les decía anteriormente, es de que cada año, cada tres meses, que la compañía saca sus números, en el net income, ahí pueden mirar las acciones que la compañía tiene, y en los que se dividen esas ganancias, o las pérdidas por acción, ahí es donde podemos encontrar esa información, y es que, es algo súper importante, porque si lo piensan, por ejemplo, una compañía que es bien popular, aquí en YouTube, a mucha gente, especialmente la gente joven, le tiene mucha fe a esa acción, es Palantir, Palantir, por el crecimiento que esta tiene, pero si van y miran su net income de Palantir, en el último trimestre, creció un 26%, que es un poco más bajo, de lo que había estado creciendo, pero, verdad, no vamos a hablar de eso, en este video, pero la gente puede estar diciendo, oh, la compañía, pues creció todavía un 26%, todavía, está súper bien, pero que tal, si les digo que a la hora de mirar, los números de Palantir, y miras cuantas acciones habían, en el trimestre del año pasado, comparado con lo que reportaron, en este último trimestre, uno se da cuenta, de que hubo una dilución, del 8.5%, ¿qué quiere decir eso? es de que a pesar de que la compañía, tuvo su incremento de ventas, del 26%, para los inversores, la acción, cada acción, no vio un incremento, de ventas del 26%, a ese 26%, hay que quitarle un 8%, porque ahora ya hay, 8% más de acciones, a las cuales, se le van a repartir, esas ventas, y el día, de que la compañía, llegue a generar ganancias, ese 8% de acciones, ya va a existir, y es algo que especialmente, nosotros los retail investors, como que, nos dejamos ir mucho, por lo que es la historia, de la compañía, y únicamente, ese número, el top line, lo que son las ventas, ese crecimiento, pero la dilución, es algo, que está conectado directamente, porque, pues al hacer más acciones, es menos lo que, lo que nos toca, a cada uno, y es algo que se puede mirar, bien fácil, vayan a los estados financieros, y simplemente, pongan los números, por trimestre, y por ejemplo, si están mirando, el del Q2, de 2022, vayan y miren, el Q2, del 2021, donde dice, outstanding diluted shares, y siempre, en el income statement, ahí van a encontrar, ese número, y ya lo comparan, con el de este año, y ahí, simplemente miren, cuánto, se ha incrementado, en el caso, de las compañías, que están recomprando, van a ver, que el número, va a ir hacia abajo, y siempre, es lo que queremos ver, otra, Tesla, por ejemplo, que, a quien no le gusta Tesla, si, miran el crecimiento, tiene 45, 50%, esperan de que crezca, a un 50%, en los siguientes años, pero si van y miran, esos números, la dilución, que la compañía tuvo, en los últimos 12 meses, es del 6.5%, así es que, no estás obteniendo, un 45% de crecimiento, ya cuando las cosas, se miran, netamente, los inversores, de Tesla, están obteniendo, más un 38.5%, que todavía, es un número excelente, pero es algo, a tener en cuenta, déjenme saber, ustedes, ahí abajo, en los comentarios, me gustaría saber, qué criteria, o qué reglas, qué requerimientos, ustedes tienen, para, a la hora de elegir, sus acciones, o si quieren comprar, acciones, qué son las cosas, que miran, se están enfocando, en el porcentaje, de dividendo, se están enfocando, en el crecimiento, de ese dividendo, del crecimiento, de ganancias, crecimiento, de ventas, únicamente, déjenme saber, ahí abajo, en los comentarios, si me ayudan, dándole un me gusta, al video, dejen abajo, un comentario, compártalo, si son nuevos, por aquí, consideren suscribirse, al canal, cuídense mucho, y nos vemos aquí, en el próximo video, adiós.